Pero canta alemán, do, do, sol, no, do, do, sol, sol, la, la, sol, sí, 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 como no. ¿Eso qué? Pues nada, es como que sí. Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Betsy Constantino y este es un nuevo episodio de Hallyu on the Man. Esa cosa brilla atrás, soy bonita. Y yo, yo gritando como tan. Comenzamos. El día de hoy vamos a reseñar una serie que está todavía en Netflix, todavía no acaba, está en, yo creo que irá por la mitad, pero la verdad es que está muy buena la propuesta. Estoy hablando de, ahí va el nombre, do, do, sol, sol, la, la, sol. ¿Cómo? Do, do, sol, sol, la, la, sol, así se llama. Entonces, o sea, si la han visto para allá en su catálogo de Netflix, es una serie en donde tenemos actuaciones de Gohara, no Gohara, ¿eh? Porque la otra vez dije Gohara y me dijeron, ¿la que se murió? No, no ella, es la actriz Gohara, no. Es que sus nombres son muy parecidos, ¿no? Entonces cuando yo de repente dije, ¿es que sale Gohara? Entonces así como de, ah, no, 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 no ella. Gohara la hemos podido ver, por ejemplo, en series como Replay 1994, como, como la actriz principal, la chica que trae el cabello cortito. Y en esta serie, pues vemos una nueva faceta. Si a ustedes no les gustó esa, pueden ver Black, en donde también actúa ella. Es la chica que puede ver fantasmas. Entonces, la verdad está, tiene varios trabajos interesantes Gohara. Y también está Lee Je Wook, que si no ubican a Lee Je Wook, es un chico que va empezando, o sea, tal vez este es su primer protagónico, de hecho. Si vieron Recuerdos de la Alhambra, cuando Chang Neol está huyendo de su amigo que se muere, que se llama Marco, él interpreta a Marco, que es el chico con el que crea el videojuego. Entonces, este chico no tiene más trabajo, es todo lo que ha hecho, o lo más importante y destacado que ha hecho. Entonces, está padre ver la primera, pues, la primera entrega como protagonista de este chico. Y bueno, ¿de qué trata? Do, do, sol, sol, la, la, sol. Hasta, hasta de más, o sea, la cantas así de do, dos, la, la, ok. Sí, porque justamente esta canción de Estrellita, ¿dónde estás?, es la canción principal del drama. Y esas son las, ahora sí que las notas musicales para tocar ese pequeño intro, ¿no? ¿De qué trata? Gohara interpreta a Lala, ¿así se llama? ¿Lala? Lala. Lala, no Lala de 31 minutos. Así se llama, o Rara, de hecho, o sea, si lo escribimos es Rara, que es una chica, que es como la chica de papi, o sea, es una chica que no tiene que preocuparse en nada en la vida. Su papá es un empresario muy famoso de algunos cosméticos, de una empresa de cosméticos en Corea, y pues ella toda su vida se ha dedicado a estudiar piano, ¿no? Y entonces así un día le dicen, no, oye, Lala, porque, este, pues aquí está tu prometido, te vas a casar con él. Y ella así como, ah, bueno, yo lo, pues sí, porque mi papá me dijo, así, así, así. O sea, su problema era simplemente preocuparse por ser la esposa perfecta, y así. Y entonces un día esta chica, que ella toca piano porque su papá le dice que cuando la escucha tocar el piano, él es muy feliz, y entonces ella dice que quiere ser, pues quiere hacer a su padre feliz todo el tiempo, ¿no? Entonces lo que pasa ahí es que ella estudia piano por él, se gradúa, dice, bueno, ya, yo lo, la vida, me voy a casar, voy a ser la mujer perfecta. Y el día de la boda pasa algo interesante. Su papá viene tarde porque, pues, está en una junta muy importante, y de repente su ramo no llega, ¿no? No llega el ramo, no llega el ramo, y ella está esperando al papá, el ramo, todo. Y entonces llega un chico, así que está así casi vestido indigente, a entregarle el ramo, y ella así como de, bueno, sí, me vas a ensuciar, ¿no? Llega este chico, le da el ramo, y ella le dice, sí, bueno, adiós. Y él, o sea, como en un impulso, dice, no, no es un adiós. Y la chica así como de, maldito acosador, ¿no? O sea, está muy rara la escena, la verdad, pero conforme va pasando el tiempo vamos a entender por qué le dice que no. ¿Qué pasa ese día? Llega el papá, que va caminándose a la iglesia, recibe una llamada y le dicen que la empresa, pues, quebró, ¿no? Y entonces le da un paro cardíaco en ese momento y el señor se muere, justo antes de la boda de su hija. Casual, así, ¿no? Bien dramático todo. Pero ahí, ahí no termina la cosa. O sea, el chavo del ramo se va y de repente entra una llamada a su suegra, la mamá del chavo con el que se va a casar. Y pues se entera de que la chava está quebrada y lo primero que hace es llevarse a su hijo y huyen de la boda. La dejan ahí sola, parada. Ellas ya están ahí a punta de casarse y la dejan en el altar, ¿no? Entonces no se casan. Ella de repente de la noche a la mañana pierde todo y lo único que pasa es que el secretario de su papá le da ahí un bonche de dinero. Le dice, ahí te ves, chava, con la bendición del señor, pues ocúpate de ti. Esto no es lo interesante del drama. Lo interesante viene, ¿qué va a hacer ella? Que solo sabe tocar el piano. ¿Y qué va a hacer ella? Que simplemente, pues solamente tiene el dinero que le dieron en una bolsa. Pues a la niña se le ocurre rentar un departamento y la estafan. Y le quitan todo el dinero que tiene. Y no me estoy riendo, me estoy riendo por nervios. No riendo de la situación. ¿Y qué pasa después? Pues simplemente a alguien le escriben en el Instagram que la quiere conocer. Y ella, pues yo, no tiene nada que perder. Se lanza a un pueblito. El punto es que a esta chava le pasa todo. Y entonces se distrae, va manejando, se distrae. Porque pues lo único que le quedó fue su coche. Se distrae y va un chavo con una bicicleta y básicamente ella da el volantazo. Además de que lo arrolla, ella tiene un accidente. Y adivinen quién es el chico. Esto no es spoiler porque lo van a ver en el primer capítulo. Adivinen quién es el chico al que atropella. El del ramo. El del ramo. Y ahí comienza el del... Ya basta. Sí, el chico del ramo que se llama Jun. Llega, la ve, se da cuenta que es ella. Y ahí comienza la historia. ¿Por qué? Porque él comienza... Pues obviamente él se enamora de ella a primera vista. Ahí viene lo cursi de la historia. Y el resto es lo que ustedes tienen que ver, ¿no? O sea, qué pasa con ella. Se queda sin dinero. ¿Qué pasa con Jun? ¿Quién es Jun? Que está huyendo de algo. Hay demasiados secretos en esta historia. Y es como de... Te los van... ¿Cómo decirlo? Te los van revelando poco a poquito. Y creo que esa es la parte de la magia de la historia. Está... Está bastante decente, palomerón el drama. Pero, pues, tiene buena música. Vamos con lo que nos gustó de la serie. Todavía no acaba. Entonces, todavía tiene como una oportunidad de reivindicarse la historia. Me parece una historia muy plana. Bueno, no plana, pero tiene sus altos y bajos. La parte de los secretos... La cámara de los secretos como Harry Potter ahí. Básicamente es lo que hace que esta historia, pues, sea interesante irlos descubriendo. Ahora, la música, pues, claro. Hay mucha música clásica en toda la historia. Porque todo el tiempo se la pasa tocando el piano. Entonces, hay muy buenas historias detrás de cada canción. Algo que les va a encantar es que cuando ella está explicando una canción de piano, nos da la historia, ¿no? O sea, te da un poco de historia musical. Creo que la parte del amor tan bonito, inocente. O sea, porque literal es un amor súper mega inocente, tímido, cool. O sea, creo que nos lleva a recordar a nuestro primer amor. O sea, si su primer amor es horrible, no lo recuerden. Pero, o sea, de esas ganas de querer enamorarte bonito, de tomar de la mano al ser querido. Ahí me estoy yendo como un gordo en tobogán, ¿no? Entonces, o sea, está cool. Yo creo que está bueno que la historia sea tan inocente. La historia es demasiado inocente. O sea, hasta da hueva. O sea, que digas, ¡ay ya, por Dios, bésala! Pero creo que es parte del encanto de esta chica. O sea, de esta chica y del muchachito y así como que todo emerge en una isla y ya. O sea, no hay más. ¿Qué no nos gustó? Creo que el papel de Gohar es muy exagerado. A veces hasta tonto, perdón que lo diga. O sea, es como de, no puede haber una persona tan ingenua en el mundo. O sea, ¿sabes que te van a estafar? ¡Cómo on! ¿No? O sea, cosas así que dices, o sea, no puedes pensarle tantito. Pero entiendo, entiendo que es una, o sea, personaliza a una persona que nunca en la vida tuvo problemas. Que su papá le daba todo y que tenía todo el dinero del mundo. Pero ya cuando de repente se enfrenta a la vida real es como de, ¿estás hablando en serio, mija? Espavílate, ¿no? Como diría mi abuelita. Creo que hay momentos en los que la historia llega a ser muy lenta. Y la única cosa que salva la historia es la música. Entonces, ahí yo creo que quizás en los últimos capítulos vamos a ver una historia un poco más rápida. Quizás vayan a hacer la historia un poco más oscura. Es algo que estoy esperando. Espero, o sea, porque si eso pasa, espero que se ponga bueno. Y bueno, llegó el momento de rankear esto. Me costó mucho trabajo porque la historia no es mala. Los actores tienen ondita. Solo el personaje de ella a veces me cae medio mal. Pero bueno, conforme va pasando, ella deja de ser como menos inocente y pasa a ser como más astuta. Oye, yo creo que va a estar en cuatro. Ay, fui buena, cuatro, cuatro. Lo bueno es que eres exigente. No, no, es que le estoy dando, le estoy poniendo un cuatro porque todavía no termina. Entonces, yo estoy esperando un giro en la historia que nos haga decir, ya, yo creo que tendríamos que hacer otra reseña cuando termine para ver qué pasó con esta serie. O sea, si sí se hizo más oscurona y con más, con una trama más enredada. O si se quedó en lo bonito, cursi, bla, bla, bla. Que yo espero que no porque se nota ahí que hay algo raro. Y bueno, chicos, esta fue otra reseña para Jaleon de Man. Por favor, suscríbanse. Suscríbanse hacia Stage, por favor. También denos like, comenten si les gustó, si le están viendo, si ya acabó para cuando salga este video. Que no sé, a ver, según yo haciendo mis cálculos todavía no acaba. O sea, tendremos que echarnos una platicada todos en los comentarios para saber qué está pasando con esta serie, que es interesante. Y bueno, este es otro episodio de Jaleon de Man. Yo soy Betsy Constantino y los esperamos la próxima. Bye. Bye.